Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Sam Buenaventura, este gran filósofo y teólogo, ingresó en la Orden Franciscana en el año 1234, cuando tenía 17 años. Desde joven, se destacó en los estudios y se dedicó a enseñar en la Universidad de París. También llegó a ocupar el cargo de guardián general de los franciscanos y tuvo que encauzar las diversas tendencias dentro de la Orden. Su obra filosófica y teológica es de gran influencia hasta nuestros días, ya que supo sintetizar filosofía, teología y mística. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía hoy, que recordamos a San Buenaventura, obispo y doctor de la iglesia. Al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Oré, poria, ju, bere, co, ñam, de yara. Oré, poria, ju, bere, co, ñam, de yara. Oré, poria, ju, bere, co, jesucristo. Oré, poria, ju, bere, co, ñam, de yara. Oré, poria, ju, bere, co, ñam, de yara. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Concédenos, Dios Todopoderoso, que al celebrar la conmemoración del Obispo San Buenaventura, aprovechemos sus admirables enseñanzas e imitemos el ardor de su caridad. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Génesis Jacob dio a sus hijos esta orden. Yo estoy a punto de ir a reunirme con los míos. Entiérrenme junto con mis padres en la caverna que está en el campo de Efrom, el Itita, en el campo de Macpelá, frente a Manre, en la tierra de Canaam, el campo que Abraham compró a Efrom, el Itita, para tenerlo como sepulcro familiar. Allí fueron enterrados Abraham y Sara, su esposa. Allí fueron enterrados Isaac y Rebeca, su esposa. Y allí también sepulté a Lía. Ese campo y la caverna que hay en él fueron comprados a los Ititas. Al ver que su padre había muerto, los hermanos de José se dijeron, ¿Y si José nos guarda rencor y nos devuelve todo el mal que le hicimos? Por eso le enviaron este mensaje antes de morir. Tu padre dejó esta orden. Díganle a José, perdona el crimen y el pecado de tus hermanos, que te hicieron tanto mal. Por eso, perdona el crimen de los servidores del Dios de tu padre. Al oír estas palabras, José se puso a llorar. Luego sus hermanos fueron personalmente. Se postraron ante él y le dijeron, Aquí nos tienes, somos tus esclavos. Pero José les respondió, No tengan miedo, ¿Acaso yo puedo hacer las veces de Dios? El designio de Dios ha transformado en bien el mal que ustedes pensaron hacerme, a fin de cumplir lo que hoy se realiza, salvar la vida a un pueblo numeroso. Por eso, no teman. Yo velaré por ustedes y por las personas que están a su cargo. Y los reconforto hablándoles afectuosamente. José permaneció en Egipto junto a la familia de su padre y vivió 110 años. Así, pudo ver a los hijos de Efraín, hasta la tercera generación. Y los hijos de Maquir, hijos de Manasés, también nacieron sobre las rodillas de José. Finalmente, José dijo a sus hermanos, Yo estoy a punto de morir, pero Dios los visitará y los llevará de este país a la tierra que prometió con un juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego hizo prestar un juramento a los hijos de Israel, diciéndoles, Cuando Dios los visite, lleven de aquí mis restos. José murió a la edad de 110 años. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Busquen al Señor y vivirán. Busquen al Señor y vivirán. Den gracias al Señor. Invoquen su nombre. Hagan conocer entre todos los pueblos sus proezas. Canten al Señor con instrumentos musicales. Pregonen todas sus maravillas. Busquen al Señor y vivirán. Gloríense en su santo nombre. Alégrense los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder. Busquen constantemente su rostro. Busquen al Señor y vivirán. Descendientes de Abraham, su servidor. Hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. En toda la tierra rigen sus decretos. Busquen al Señor y vivirán. Aleluya, 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 es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. El Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus apóstoles. El discípulo no es más que el maestro, ni el servidor más que su dueño. Al discípulo le basta ser como su maestro y al servidor como su dueño. Si al dueño de casa lo llamaron Belsebul, cuanto más a los de su casa, no les teman. No hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día. Y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre de ustedes. También ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman, entonces, porque valen más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo, de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy estamos celebrando esta fiesta. Recordamos a San Buenaventura. Y el Evangelio del Señor hoy nos invita, sobre todo entonces, a una entrega total al Señor. Es decir, este discipulado que ahora se aferra al Señor y comenzamos a ser también nosotros apóstoles. Es decir, enviados por el Señor. Pero nos dice, atención que al Hijo del Hombre, es decir, a Jesús mismo lo han tratado como si fuese Belsebúl. Belsebúl dice, imagínense entonces a sus seguidores. Sino que siempre vamos a encontrar dificultades. Vamos a encontrar como cristianos que queremos vivir los valores y los principios del Evangelio. No hay problemas con las que vamos a tener que confrontarnos. Pero tenemos que saber entonces que aquellos que estamos haciendo este camino del cielo, este camino de Dios, como siempre, vamos a tener que soportar la cruz. No hay en ninguna parte del Evangelio en que nos diga, ¿verdad?, que el Señor no nos presenta o no nos da momentos de pruebas o de dificultades. Porque esta es parte de nuestra esencia. Esta situación es parte de nuestra propia vida. Esto es lo que nosotros vamos a encontrar sin falta, queridos amigos. Esta es tu genética. Esta es la esencia. Ya es en términos un poquitito más difíciles, ¿verdad? Ya es un pe ontología, ¿verdad? Este es tu ontos, quiere decir, tu propia esencia. De upeisha areye creana, abaequea lleva hande upeisha, arequeeta siempre, como criatura, con tus limitaciones, pero también con tus cualidades de riqueza. Era todo lo que vos podés hacer. Pero el Señor ha dado lo necesario. Nosotros hagamos un camino de felicidad. Y ahí entonces viene el signo de interrogación. Enseguida se llama, handa ere entonces, ñandé la yeiko tanto de nuestros hermanos, pemboria jupe, baeisha la ñandé, entonces, dikatum oaela nunca, la yayupinía lleva por encima, ¿verdad? De las cosas, de los problemas. ¿Por qué es que nosotros no estamos pudiendo vencer? Y tenemos tanta pobreza, y por qué tenemos tanta corrupción, y por qué tenemos tanta sinvergüencia, eijaí seguma monseñor rolo, sinvergüencia, opeala yegureko. Entonces, porque justamente entonces somos nosotros, quienes no estamos dejando caminar y actuar, esa fuerza misma de Dios que Él nos ha dado, y que nosotros tenemos que despertar, ¿verdad? Tenemos que despertar para que podamos hacer un mundo mejor, para que nosotros podamos construir el reino de Dios. Opeareko la ñandé yara, o por anduñandé, ¿ynde acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Eso es, dice, tan sencillo. Esas son cosas que nosotros conocemos muy bien. Ambaise, pico, peñandé, pico, ayayepa, que ni uno solo de ellos cae en tierra, sino el consentimiento del Padre de ustedes. También ustedes tienen contados todos sus cabellos. Bueno, todas estas cositas nos hacen entender con la presentación de Jesús, con estos ejemplos tan concretos, tan vivos, tan antropológicos, tan nuestros, ¿verdad? Entonces nos hacen entender, queridos hermanos, que nosotros valemos mucho más que todo lo que tenemos alrededor nuestro, de la creación. Porque la creación está al servicio nuestro. La creación está al servicio del hombre. Y lastimosamente, ñandé, en Yavolea, ñamó a Ipe, el puyoto, y puyoto, Yavolea, y te voy a llevar. Y al final de cuentas, lo que estamos haciendo es que nosotros nos ponemos entonces como que esclavos de la propia creación. Así que vamos a pedir esa gracia al Señor hoy, especialmente porque las capacidades y cualidades para vencer el mal. Y sabiendo y siendo consciente que nuestras limitaciones siempre las vamos a tener delante de nosotros. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos Señor, ayúdanos a tener paciencia. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y religiosos, para que tengan la paciencia y la capacidad de discernir en todos los momentos difíciles, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por nuestros enfermos, para que no duden de la bondad de Dios y de su misericordia, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por nuestras familias, para que fomenten el bien y el trabajo solidario en la casa, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por todos nosotros, para que sepamos diferenciar lo que viene de Dios y lo que nos puede crear discordia, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro del alfarero, rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser, un vaso nuevo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. bendito seas, por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, por siempre, Señor. en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Dios Todopoderoso recibe con agrado este sacrificio que te presentamos en la memoria de San Buenaventura. Que sus enseñanzas nos impulsen a alabarte con todo nuestro ser. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con usted y con tu espíritu levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque permites que tu iglesia se alegre hoy con la festividad de San Buenaventura para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos te cantamos el himno de tu alabanza diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, ha acabado la cena, tomó el Cádiz dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el Cádiz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y ten misericordia de cada uno de nosotros. con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Háganse tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Dan hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concederé la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con usted. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañam de llara o besara, rey, rey, ave, anga, y para, pulpe, o re, por, y ajú, veré, cor, jesucristo, tu pañam de llara o besara, ee, rey, pe, ave, anga, y para, pe, o re, en bo, pu, agua, pu, queridos hermanos, este, es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de Comunión Espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. sedientos que vengan a mi fuente enfermos, tristes de frío y soledad aquí me tienes Señor, yo quiero amarte amando al pobre y aquel que sufre mal Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente ven a mi casa y amor encontrarás. Oración final Oración final Te pedimos Padre que a tus hijos alimentados con Cristo pan de vida eterna también los instruyas por Cristo verdadero maestro para que en la memoria de San Buenaventura reciban tu verdad y la realicen en el amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu que la bendición de Dios omnipotente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén Queridos hermanos invoquemos la presencia de nuestra Madre que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Hemos celebrado esta Eucaristía podemos retirarnos en la paz del Señor Hemos gracias a Dios y que tengan un hermoso día que Dios les bendiga a todos Amén Junto a ti María como niño quiero estar tómame en tus brazos guíame en mi caminar quiero que me eduques que me enseñes a rezar hazme transparente Madre 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!